Beats Power no es Pestas Mexicanas, en mi canal es negocio, está limpo, no deja rastro, para los ladrones todo va de incógnito, encontraremos tu encóndite, Omega Bombastic, cada transición es fantástica, te mostraré como creer el dinero, eso es invasión y no está mal, si convite es un corredor de sí mismo, super calidad para el comprador, las nuevas pistas satisfacen a los seguidores, no hacemos la guira sin López, con nueva mixtape en Youtube, vamos a vencer la meta de los DJs, en mi genero vienen con letras estabiles, suena como el Kalashnikov, en su calecho antibalas, no es letras de Bunkara, pero con pasión, nunca me has dejado de lado, me importan un corajo los accedores, no, no voy a ir a la casa, Chris que soy un chilin, Cuba de la reggaeton, yo soy el pez grande, como deje, jefe de la banda, cabeza la pandila, quiero los pelitos y morados, vendo las facturas en la vila, solo sabe, ha morado, mis hijos estabiles, vatos con garros, que, que, collaboration, español, artistas, presiono, al aclarador, sin apretarlo, VIXA, cubrir el signo de número, frente a radar, devolicidad, los pensamientos criminales, no me dejan, dormir la droga, sale del, puerto, eso fue una extragración, si hasta cierto punto, me refiero a las canciones nuevas, no tengo, que, sopla para los, conciertos.